Ojalá Estapar la botella de tu vino caliente Sueñas con ella Estoy harta del trueque de la hipocresía Que despierte en sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricie tu piel O acaricie tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Caborando en mi vientre Te quedabas dormido Y en tu boca dejaba mi tibio candor Y en la mía quedaba tu boca sudor Ojalá, ojalá que no puedas Tengo celos de amante Porque sé que en tu cama Son lo más importante Ella se hace la tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si no, no te tiene Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricie tu piel O acaricie tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricie tu piel O acaricie tu pelo Muchísimas gracias a todos Un fuerte aplauso Para estos músicos maravillosos Que nos han acompañado esta noche